Seguiremos a pie desde aquí. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahí están. Sigamos caminando. Parece que lograron entrar. Hay que buscar otro modo de llegar antes con Amit. Hola. Hay que buscar provisiones. ¿Tienes miedo? No. Deberías tenerlo. Sin Honsu perdimos el traje, la curación, los poderes. ¿Y también a ti? ¿Eso creí? ¿No era lo que dijiste? Supongo que creerme todo lo que sale de tu boca demuestra lo imbécil que soy. Desearía poder desaparecer, te lo aseguro. Pero por desgracia, sigo aquí. Y si vas a querer hacer esto, tienes que ser listo. Al menos por el bien de Leila. He pasado por situaciones como esta. Yo también. Es el mismo cuerpo, ¿no? Tengo la habilidad, memoria muscular y así. Sí, no es como funciona. Solo... Ya, como sea. Estoy aquí. No estás solo. Ya sé que no estoy solo. Sé que no me encuentro solo. Tengo a Leila. Ella me apoya. ¿Estás enamorado? ¿Te enamoraste de mi esposa? Te agradezco tu preocupación. Lo digo en serio. Si le pones un dedo encima, te juro que... Steven, te juro que te voy a... Si necesito la receta de una malteada de proteínas o algo, yo te llamo. ¡Un precipicio! ¡Suscríbete al canal!